Cuando tenga 80 años y esté sentado en mi mecedora, leeré Harry Potter. Y mi familia me dirá, después de todo este tiempo, y yo diré, siempre. No vivió para ver su cumpleaños número 80, pero logró dejar atrás docenas de papeles diversos y memorables. Los papeles del astuto Hans Gruber, el depravado sheriff de Nottingham, el noble coronel Brandon, el trágico Severus Snape, son solo una pequeña parte de su legado creativo. Alan Rickman estaba constantemente tratando de imponer el papel del villano, pero en cada proyecto demostró que podía interpretar a cualquiera con el mismo éxito. ¿Por qué quería dejar de filmar Harry Potter? ¿Quién criticó su voz? ¿Y cuál es el secreto de su larga relación con Rima Horton? Hoy en el canal Biographer te contaremos la historia de uno de los actores más amables, educados y talentosos de nuestro tiempo. Alan Sidney Patrick Rickman nació el 21 de febrero de 1946 en el oeste de Londres. Sus padres eran representantes de la clase obrera. Su padre, Bernard Rickman, trabajó como mecánico de aviones durante la Segunda Guerra Mundial y luego como artista y decorador. Y su madre, Margaret, cantó maravillosamente, pero no siguió el camino creativo, decidiendo dedicarse a criar a sus cuatro hijos. Además de Alan, la pareja tuvo dos hijos más y una hija. Eran tiempos difíciles de la posguerra, tenían que escatimar en todo. La familia era bastante pobre, pero Alan recordó que sus primeros años fueron felices. no se le privó de la calidez y el apoyo de los padres. El interés de Alan en el teatro ya era evidente en ese momento. Apareció por primera vez en el escenario en la escuela primaria, cuando tenía unos siete años. Los tiempos felices duraron hasta que su padre murió de cáncer de pulmón en 1954. Alan tenía solo ocho años en ese momento y el incidente lo conmocionó profundamente. La muerte del único sostén de la familia fue un golpe terrible para los Rickman. Margaret tuvo que asumir toda la carga de la responsabilidad de los cuatro niños. No fue fácil. Los hermanos de Alan tenían nueve, siete y cinco años. En consecuencia, poco podían hacer para ayudar a la madre. Pero se esforzaron mucho. Según Alan, fueron criados sabiendo cómo hacer un fuego y saber cómo planchar una camisa. Margaret tuvo que encontrar una vivienda más barata para ella y los niños y conseguir un trabajo en la oficina de correos. Ella era una tigresa. Ella podía hacer cualquier cosa. Tuvo varios trabajos. Se formó en varios otros. Siempre se reinventó a sí misma. Margaret se volvió a casar en 1960 cuando Alan tenía 14 años, pero el matrimonio duró solo tres años. Al mirar a su madre, Alan se dio cuenta de que tendría que confiar solo en su propia fuerza en esta vida. Por lo tanto, estudió mucho, tratando de convertirse en el mejor estudiante de la clase. Sus esfuerzos no fueron en vano. Alan logró obtener una beca de la escuela de élite londinense, Larimer. Había una gran tradición dramática, gracias a la cual Alan apareció en varias producciones escolares. Sin embargo, en ese momento no iba a dedicar toda su vida a esto. Rickman también fue un miembro activo del Departamento de Arte. Dibujar le trajo un gran placer. Cuando, como adulto, se le preguntó a Alan si había una película que lo inspiró a convertirse en actor, respondió. Por cierto, su famosa voz aterciopelada fue el resultado del hecho de que Alan nació con una tensión en la mandíbula. Esto significaba que no podía mover su mandíbula inferior correctamente, lo que hacía que sus palabras sonaran amortiguadas e indistintas. En la infancia, este defecto del habla incluso requería tratamiento. Con el tiempo, Rickman aprendió a convertir este defecto en su ventaja. Por lo tanto, su pasión por el teatro no afectó su elección de institución educativa. Argumentando que el arte dramático no le parecía una opción práctica, Rickman ingresó en el Chelsea College of Art and Design. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar como diseñador para el periódico Notting Hill Herald y escribió artículos para la revista Arc College. En retrospectiva, estar en la RCA fue como cruzar un puente necesario para el resto de mi vida laboral. Pero la escena continuó llamando a Alan, por lo que se unió al Club de Teatro Amateur Group Court. Aquí Alan no solo tuvo la oportunidad de mostrar una vez más su potencial de actuación, sino que también encontró el amor de su vida. En 1965, a la edad de 19 años, conoció a Rima Horton, de 18 años. La joven también era aficionada al teatro y había estado tocando el escenario desde los días de escuela. Los dos encontraron rápidamente un lenguaje común y comenzaron a salir. Para Alan, Rima se convirtió en la primera mujer y resultó que la única. Pasaron 12 años enteros antes de que decidieran vivir juntos como una familia. Mientras Alan daba sus primeros pasos hacia la actuación, Rima estaba construyendo una carrera en política y más tarde comenzó a enseñar economía en la Universidad de Kingston. En 1977, se mudaron juntos y siguieron siendo una pareja fuerte durante más de cinco décadas. Después de graduarse de la universidad, Rickman, junto con sus amigos, decidió crear una oficina de diseño en Soho llamada Graffiti. El equipo estaba formado por diseñadores e ilustradores que trabajaban en diseños e ilustraciones de revistas, publicidad, portadas de libros y álbumes. Pero la organización no vivió mucho tiempo. Como Alan dijo una vez, aprendieron rápidamente que tenían que pagar sus facturas de inmediato, pero que la misma regla no se aplicaba a sus clientes. Mientras tanto, su amor por el escenario superaba a todos los demás pasatiempos. Y a la edad de 26 años, Rickman decidió ingresar en la Royal Academy of Dramatic Art. Había una inevitabilidad en ser actor desde los siete años, pero había otros caminos que tenían que ser recorridos primero. Dijo una vez, no hay excusas. Rickman audicionó dos veces para obtener una beca real porque no tenía dinero para estudiar. Y consiguió lo que quería. Durante sus estudios, premios como el premio Emily Letter, el premio Forbes Robertson y la medalla de oro Bancroft entraron en la alcancía del aspirante a actor. Pero no estuvo exento de problemas. Su voz fue criticada por sus profesores en la academia. Ahora es difícil de creer, porque muchos están locos por su timbre inusual. Pero el hecho permanece. Según Alan, tomó mucho tiempo y clases para poner su dicción en orden. Como no podía cambiar completamente su voz, solo quedaba una opción. Convertir una desventaja en su ventaja. Así que Alan lo hizo. Posteriormente, admitió que simplemente había aceptado lo que tenía. Bueno, es con lo que estoy atascado. Así que no es como si pudiera ir y conseguir otra voz. Y además, no escuché lo que nadie más escucha. Así que siempre es un poco impactante. Paralelamente a sus estudios, Alan se ganaba la vida trabajando como diseñador de vestuario para Sir Nigel Hawthorne y Sir Ralph Richardson, famosos actores británicos. Mirando desde detrás de escena en el escenario donde actuaban sus ídolos, esperó pacientemente hasta que un día también pudo estar del otro lado. Pero el mundo del teatro no tenía prisa por abrazar al recién llegado. Después de graduarse de la academia, actuó en pequeños teatros londinenses y provinciales durante varios años, con la esperanza de hacerse un hueco en la industria. Me parece que incluso si decides lograr algo y entrenar duro, entonces, al final, seguirás sin trabajo durante mucho tiempo. Yo no fui la excepción. En 1978, Rick mantuvo la suerte de conseguir una oferta de trabajo en la prestigiosa Royal Shakespeare Company, pero no se quedó allí por mucho tiempo. El trabajo deprimió a Alan. Es una fábrica. Dijo más tarde, tiene que serlo. Se trata de productos producidos sin cesar, no lo suficientemente sobre el proceso. No cuidan de los jóvenes actores. La gente está cayendo como moscas, haciendo demasiados espectáculos a la vez. Debería haber alguien que los ayude a desarrollarse. Después de una temporada teatral, Rickman, en sus propias palabras, corrió gritando de la Royal Shakespeare Company. Continuó vagando por varios teatros de repertorio, donde perfeccionó sus habilidades. Al mismo tiempo, Rickman intentó jugar en la pantalla chica por primera vez. En 1978, interpretó el papel de Tebald en la obra Romeo y Julieta para la BBC. Y en 1982, protagonizó las series de televisión Smiley's People y The Barchester Chronicles. A pesar de las críticas de la Royal Shakespeare Company, en 1985, Rickman regresó allí, pero con un objetivo específico, interpretar un papel que el dramaturgo Christopher Hampton había desarrollado específicamente para él. Fue este papel el que se convirtió en un gran avance para el actor. Interpretó al Visconde de Balmond en la producción de 1985 de Les Liaison Dangerous, basada en la novela francesa del siglo XVIII del mismo nombre. Alan fue capaz de paralizar no solo al espectador, dijo Hampton, sino que también parecía tener una especie de efecto hipnótico en las personas con las que estaba interpretando sus escenas. La producción fue un éxito increíble, y el Visconde Depredador y Disoluto realizado por Alan fue su principal decoración. La coprotagonista de Rickman, Lindsay Duncan, dijo una vez que el público saldría del teatro queriendo tener relaciones sexuales y, preferiblemente, con Alan Rickman. Era tan bueno que el público comenzó a comprar carteles con la imagen de su héroe por adelantado. Por lo tanto, los carteles para la actuación se convirtieron en una fuente adicional de ingresos para el teatro. En 1986, la producción se trasladó de Stratford-upon-Avon al West End, y un año más tarde, Alan apareció en su imagen en Broadway. Los esfuerzos de Rickman fueron apreciados no solo por la audiencia, sino también por los críticos. Fue galardonado con nominaciones para el premio Tony y el premio Drama Desk. El actor también recibió el premio del Círculo de Críticos de Nueva York. Fue este papel el que atrajo la atención de Hollywood. El actor fue notado e invitado a la película, lo que allanó su camino hacia una gran película. A Alan Rickman se le ofreció interpretar a Hans Gruber, el antagonista en la película de acción Die Hard, solo dos días después de su llegada a Los Ángeles. No todos lo saben, pero el actor casi rechazó el papel. Al mismo tiempo, el actor quedó cautivado por el ingenio del guión y la historia progresiva, que aún se destaca entre otras películas de acción, así que decidió arriesgarse. En el momento en que Alan Rickman fue aprobado para el papel, tenía 41 años. Conseguí la película de Die Hard porque era barato. Rickman admitió después, le estaban pagando a Willys 7 millones de dólares, así que tuvieron que encontrar personas a las que no pudieran pagar nada. Bueno, cualesquiera que sean los motivos de los productores, no perdieron con la selección del actor para el papel de un villano frío y calculador. A pesar de su falta de experiencia trabajando en películas de acción, el meticuloso Alan decidió contribuir al desarrollo del personaje. Pensó que Gruber debería usar un traje en lugar del típico atuendo terrorista. Además, fue su idea añadir una escena en la que Gruber fingía ser un rehén. El actor esbozó sus propuestas al productor Joel Silver. Por cierto, es muy irónico que fuera el papel de un terrorista lo que lo hizo famoso en Hollywood, porque el actor no toleraba ningún arma. Cada vez que tenía que apretar el gatillo durante la filmación, Rickman se estremecía involuntariamente. Al final, el director John McTiernan se vio obligado a rehacer algunas escenas. Es por eso que en la película, el personaje de Rickman dispara una pistola solo una vez. Todo tipo de personas me preguntaron por qué quería estar en una película como Die Hard. Fue una gran fiesta para mí porque no tenía que subir al escenario todas las noches. También era algo que nunca había hecho antes, y me gusta todo eso en la vida. Dicen que en el set se negó rotundamente a tirar al suelo a la heroína Bonnie Bedelia, creyendo que la violencia contra una mujer era inaceptable. Pero al mismo tiempo, improvisaba muy a menudo, dotando a su personaje negativo con muchos rasgos carismáticos. Una de las escenas más llamativas de la película es la caída de Gruber desde un rascacielos. Pocas personas lo saben, pero el susto en su rostro es bastante real. La escena de otoño fue filmada en el pabellón con un chroma key. Rick mantuvo que caer hacia atrás desde una altura de 6 metros sobre las alfombras de seguridad. Al mismo tiempo, el director temía que el truco no asustara lo suficiente al actor, y el horror en el rostro del personaje no resultara tan natural como les gustaría. Por lo tanto, persuadió al equipo para que empujara al actor a no contar con 3, como se acordó. Naturalmente, Rickman se sorprendió un poco cuando se cayó sin previo aviso. Posteriormente, se hicieron un par de tomas más, pero en la película vemos exactamente aquella en la que MacTiernan le hizo una broma al pobre Alan. En verdad, nadie esperaba que Die Hard fuera un gran éxito. Las revisiones iniciales tampoco agregaron confianza a los creadores. La brutalidad, la trama y la actuación de Willis fueron criticadas. Solo la dirección de MacTiernan y el trabajo de Rickman fueron elogiados. Sin embargo, pronto la taquilla confirmó una vez más que no siempre valía la pena escuchar a los críticos. Die Hard recaudó alrededor de 140 millones de dólares, convirtiéndose en la décima película más taquillera del año y la película de acción más taquillera. Die Hard convirtió a Willis en un ícono de las películas de acción, y a Rickman en una nueva estrella en el firmamento de Hollywood. La película de acción no reclamó el estatus de culto, pero finalmente se convirtió en uno. Todo resultó ser orgánico, un héroe vulnerable y cómico, con quien empatizas, una trama tensa y, por supuesto, un antagonista inteligente y encantador. Ahora Die Hard es considerada una de las mejores películas de acción del cine, y se lo merecía. ¿Estás de acuerdo? ¿Has visto Die Hard? ¿Y cómo te sientes al respecto? Comparte tu opinión sobre esta película en los comentarios. Leemos de todo y nos gustan los más interesantes. Después de participar en el thriller criminal estadounidense, January Man, Alan regresó a la BBC, protagonizando el conmovedor drama Truly Madly Deeply. Interpretó el papel de un violonchelista que regresa del otro mundo para consolar a su amada. Aquí, su imagen sensual romántica era radicalmente diferente de la imagen de un gruber duro y de sangre fría. A lo largo de su carrera, Alan será reclamado principalmente como un actor que idealmente interpreta el papel de villanos. Pero Truly Madly Deeply deja claro lo versátil que era realmente el actor. En la película, Alan canta, finge tocar el violonchelo profesionalmente, lleva un bigote encantador y rompe un poco el corazón del espectador, no sin él. Truly Madly Deeply recibió excelentes críticas y Rickman recibió una nominación para el premio de la Academia Británica, así como los Evening Standard British Film Awards y el London Film Critics Circle. Para interpretar su siguiente papel, el actor fue hasta Australia. Allí estaba la filmación del western Quigley Down Under. La película en sí no era original, pero la actuación de Alan fue notada por los críticos, y por su papel recibió otro premio del Círculo de Críticos de Cine de Londres en la nominación Actor Británico del Año. Close My Eyes, 1991, le dio la oportunidad de volver a contar una difícil historia de amor, y luego apareció en las pantallas de cine. Había una alta probabilidad de que alguien más interpretara al sheriff de Nottingham en la película Robin Hood, Prince of Thieves. El caso es que la versión más oscura de la conocida historia, aunque era un proyecto prometedor gracias a la participación de Kevin Costner en ella, no podía presumir de un guión brillante. Después de leerlo, Rickman consideró al sheriff banal e inacabado, y por lo tanto rechazó la oferta. Lo hizo incluso dos veces. Inicialmente, el sheriff de Nottingham era una especie de supervillano silencioso que aparecía en el encuadre solo para mirar brutalmente a la cámara u ordenar la destrucción de alguien a través de sus dientes. Después de que todos los otros candidatos abandonaron el proyecto por varias razones, los productores desesperados le dieron a Rickman una carta blanca. Al actor se le permitió hacer lo que quisiera con el personaje. Por supuesto, no podía rechazar una oferta tan tentadora. Rickman abordó el asunto con su meticulosidad habitual. Recurrió a la ayuda de sus amigos, la comediante Ruby Wax y el dramaturgo Peter Barnes para hacer un antagonista interesante de su personaje. El actor dijo que una vez conoció a Barnes en Pizza Express y le pidió que revisara el guión. Le dije, echarás un vistazo a este guión porque es terrible y necesito algunas buenas líneas. Así que lo hizo, y ya sabes, con una especie de pizza, tocino y huevo en todo el guión. A Barnes se le ocurrió una de las escenas más divertidas de la película. Y Wax agregó la frase inmortal, y trae un amigo. El director, Kevin Reynolds, incluyó en secreto nuevas escenas en la película. Nadie sabía que esto estaba sucediendo, excepto él, recordó Rickman. El resultado fue un personaje muy desagradable, que sin embargo fue interesante de ver. Las leyendas de Hollywood dicen que Costner incluso exigió que el director cortara algunas escenas con Rickman. Porque el sheriff era demasiado bueno y llamó toda la atención sobre sí mismo. Incluso si esto fuera cierto, la eliminación de varias escenas no salvó a Costner de duras críticas en su dirección. La película en su conjunto recibió críticas bastante mixtas. Pero encontró un éxito frenético con la audiencia, gracias al cual valió la pena perfectamente en la taquilla, recaudando más de 390 millones de dólares en todo el mundo. Esto la convirtió en la segunda película más taquillera de 1991. A algunos críticos todavía les gustó. Con la misma fuerza con la que regañaron el juego y la trama de Costner, elogiaron a Rickman. Alan ganó su primer premio BAFTA al Mejor Actor de Reparto. Rickman aceptó gustosamente experimentar con géneros. No tenía miedo de los nuevos desafíos. En la primera mitad de los años 90, protagonizó la serie de televisión Neonware Fallen Angels, la película satírica falsa Bob Roberts, la película biográfica Mesmer. Por el papel principal en este último, recibió otro premio del Festival de Cine Mundial de Montreal. Después de su éxito en Die Hard y Robin Hood, Alan fue inundado con ofertas para interpretar nuevos antagonistas. Pero el actor no iba a quedarse atrapado en la imagen de un sinvergüenza, a pesar de que lo enfrentó en un 200%. Si quieres darte cuenta de la profundidad del talento de Alan Rickman y su versatilidad, prueba esto. Primero, mira alguna película donde interpretó al personaje más desagradable, el Sheriff de Nottingham. Y luego, con un breve intervalo, enciende el drama de época, sentido y sensibilidad, y todo quedará claro para ti. La adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen, dirigida por Ann Lee y escrita por Emma Thompson, se estrenó en 1995 y cautivó al público. Recaudó 135 millones de dólares en taquilla, con un presupuesto de 16 millones, y todavía se considera una de las mejores adaptaciones cinematográficas de las obras del escritor. Y para nosotros, esta película también es valiosa porque le dio al mundo tomas conmovedoras de Rickman, brillando de amor con un uniforme rojo y su encantadora compañera, Kate Winslet. Su personaje, el coronel Brandon, es un ejemplo típico de un tipo en la zona de amigos. Es cariñoso y noble, pero debido a su delicadeza y su forma concisa, primero se pierde en el contexto de otro, más carismático, ruidoso y joven admirador del personaje principal. Rickman logró transmitir los sentimientos temblorosos de un hombre maduro que realmente no espera ganarse la reciprocidad de una heroína joven y romántica. Y sin embargo, hace todo lo posible para hacerla feliz. Trata de estar siempre ahí, y demuestra que el verdadero amor se manifiesta en acciones, no en palabras fuertes. Emma Thompson, quien escribió el guión y también interpretó uno de los papeles principales, estaba complacida de que Rickman pudiera expresar la extraordinaria dulzura de su naturaleza, ya que había interpretado a tipos maquiavélicos tan efectivamente en otras películas. El elenco asistió a clases de movimiento para ayudarlos a pararse, sentarse e inclinarse auténticamente porque, en palabras de Emma, las caderas no se habían inventado entonces. Alan Rickman dijo, no solo te inclinas, te entregas a la otra persona. Kate Winslet admitió que estaba aterrorizada de Alan Rickman cuando lo conoció. Y luego Alan Rickman iba a decir, ¿cómo se ha hecho a la persona? Le dije, ¿cómo se ha hecho? Ella pensó que él pensaría que era una actriz terrible y la despediría. Pero la realidad, por supuesto, era que él era el más amable y el mejor de los hombres. Tenía la paciencia de un santo. Era un cachorro de corazón cálido, que haría cualquier cosa por cualquiera si eso los hacía felices. Entre otras cosas, un pasatiempo común los acercó. Durante la filmación, el torneo de Wimbledon apenas estaba teniendo lugar. Cuando su horario de trabajo se lo permitió, Alan y Kate se reunieron en el remolque y vieron los partidos juntos. Bueno, como beneficio adicional, una historia divertida y no muy elegante para filmar. Después de una interpretación tan exitosa de un personaje romántico, Rickman ocupó el puesto 34, entre las 100 estrellas más sexys de la historia del cine, según la revista Empire. En 1995, se estrenó otra película con Alan, An awfully big adventure. Por desgracia, aunque Rickman y su compañero en la filmación, Hugh Grant, fueron elogiados unánimemente, muchos no apreciaron el humor negro y la estructura de la historia. Pero los nuevos éxitos no estaban lejos. Por su papel en la película de 1996, Michael Collins, Rickman recibió su cuarta nominación al premio BAFTA. Otra de sus obras del mismo año fue recibida positivamente. Fue el drama histórico biográfico Rasputin. Alan interpretó a un rebelde y una personalidad históricamente controvertida en la pantalla, Grigory Rasputin. Fue acompañado en la película por Greta Scacci e Ian McKellen. Alan logró revelar la imagen de un personaje multifacético y complejo, gracias al cual el actor fue galardonado con los Globos de Oro, Emmy y Satellite Awards. En ese momento, Rickman ya tenía suficiente experiencia para probarse a sí mismo como director. Puso en escena la obra The Winter Guest en el Teatro Almeida de Londres en 1995. Después de eso, dirigió una película con el mismo nombre y trama, protagonizada por Emma Thompson y su madre, Philly The Law. La película basada en la obra de Sherman MacDonald fue calurosamente recibida por la crítica y recibió premios en varios festivales internacionales de cine. El propio Alan fue nominado para El León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y recibió el Premio del Público en el Festival de Cine de Bruselas. Su trabajo con Thompson no terminó ahí. Los actores interpretaron a detectives juntos en el drama criminal de 1998, Judas Kiss. Ha sido algo accidental, pero creo que somos un buen equipo. Interpretamos a una especie de Bogart y Bacall descuidados en esta película. Solo que Emma es Bogart y yo soy Bacall. Alan y Emma se hicieron amigos cercanos y más de una vez trabajaron en proyectos comunes. «Aprendí mucho de él», dijo Thompson. «Era el mejor de los actores y directores». No podía esperar a ver qué iba a hacer con su cara a continuación. A pesar de estar muy ocupado en el cine, Alan no se olvidó del teatro. Por ejemplo, en 1998, junto con Helen Mirren, interpretó los papeles principales en la producción de Antonio y Cleopatra en el Royal National Theatre. Sin embargo, la producción recibió críticas mixtas. Fue un caso raro cuando a los críticos no les gustó particularmente el juego de Rickman. Pero la lenta recepción es bastante comprensible si entiendes la historia de la creación de la producción. Alan obtuvo el papel de Anthony literalmente en el último momento. Y solo porque el actor que originalmente interpretó el papel se retiró debido a su mala salud. Helen Mirren, recuerda, entró y muy valientemente saltó. Antonio y Cleopatra es una obra extremadamente exigente emocionalmente. Fue extremadamente generoso en el escenario. La obra fue dirigida por Sean Masayas, quien aún no tenía experiencia con las obras de Shakespeare. Y según algunos críticos, esto también afectó la calidad. Los críticos también notaron que no se dieron cuenta que no había ninguna química especial entre Helen y Rickman. Aunque no se puede decir por las fotos que podría haber algún problema con esto. Años más tarde, Helen reveló en una entrevista que se sintió bastante intimidada cuando lo conoció. Es un hombre de aspecto bastante imponente. Era alto. Tenía esta increíble cabeza grande con este increíble rostro de emperador romano y una expresión maravillosamente sardónica en su rostro. Ella dijo. Pero, a pesar de la primera impresión, Rickman resultó ser una persona muy sensible y positiva. Cuando Antonio y Cleopatra fallecieron, le dio un regalo a un colega. Era un hermoso brazalete antiguo, un poco roto y absolutamente hermoso. Y para citar a Helen, era tan clásicamente Alan. Parece que esto fue realmente todo Alan Rickman. No importa a quién de sus colegas se le pregunte cómo era en la vida ordinaria, todos hablan de él con calidez y respeto. Siempre fue genial con los otros actores durante su trabajo en el teatro. Sabes que siempre apoyó a otros actores. Era muy colegiado y colaborador. Y amaba a los otros actores y amaba todo el arte de la actuación. Alan Rickman eligió papeles difíciles, a menudo de personas ambiguas. Y era tan bueno en sus personajes que constantemente trataban de etiquetarlo como un villano y un tipo fangoso. Pero en la vida ordinaria, era diferente. La realidad de Alan dentro de eso es que era una persona bastante vulnerable y emocional. Lo que lo hizo aún más interesante y adorable. También era muy brillante, amable, chismoso y generoso. A Alan le encantaba estar en restaurantes, sentarse y charlar, beber un poco de vino y averiguar cosas acerca de la vida privada sobre los actores y sus actuaciones, los directores y las obras de teatro. Había otro lado de su dedicación a su trabajo. El director de teatro Ian Rickson recordó, podía reducirte a tu tamaño con un comentario fulminante, hacer que las críticas perspicaces fueran más útiles que los elogios generales y ser contundentemente directo. Esto, para Alan, fue sobre el nivel de su compromiso, que fue comprometido y de principios. A esta descripción, también pueden agregar las palabras de Emma Thompson. Eso era lo que pasaba con Alan. Nunca sabías si ibas a ser besada o él sería inquieto, pero no podías esperar a ver qué vendría después. Si ves una entrevista con Rickman y lees sus diarios, que se publicaron en el 2022, puedes entender que también tenía un gran sentido del humor. Ruby Wax, a quien ya hemos mencionado anteriormente, dijo que en el momento en que ella y Rickman trabajaban en el mismo teatro, ella tenía una tortuga, que Alan prometió en broma agregar a algún espectáculo. Al final, tuvimos a Betty en el escenario durante The Taming of the Shrew. Todas las noches, cuando traía a Betty durante una escena de multitud, Alan miraba con orgullo desde las alas, ambos enfermos de risa. Me tomo mi trabajo en serio, dijo Alan una vez. Y la mejor manera de hacerlo es no tomarte demasiado en serio. Interpretó personajes de comedia no peores que el resto. Basta recordar su Metatron en el Togma de 1999. Rickman aquí es un arcángel irónico y ligeramente cansado con una chaqueta de moda sobre una sudadera con capucha, que ama el tequila y hace comentarios irónicos sobre la humanidad. Rickman aceptó actuar en la película porque la encontró muy elaborada, muy inteligente y terriblemente divertida, con el humor poniendo la seriedad de los temas en perspectiva. Es un guión que hace grandes demandas técnicas a un actor porque hay un ritmo real en la línea, dijo el actor. Y Kevin puede escucharlo. De eso se trata la comedia, el ritmo de la escritura. El casting del actor resultó ser muy diverso. El director Kevin Smith dijo que reunió especialmente a actores de categorías de peso completamente diferentes para enfatizar los contrastes entre los personajes. Alan Rickman es la clase de esta película y le da un aire de autenticidad. También es cómico tenerlo junto a Jason Mewes, un actor entrenado en Shakespeare del más alto nivel junto a un tipo de Nueva Jersey. Y era un verdadero deporte usar esas alas de 100 libras. Jason Mewes, quien interpreta a Jay, memorizó no solo sus líneas, sino todo el guión, explicando que no quería hacer enojar a un tipo como Rickman. Como resultado, no fue Mewes quien enfureció a sus colegas en el set, sino Rickman. Según Kevin Smith, Rickman se aferró a las maracas todo el día cuando filmaron la escena en el restaurante mexicano. Comenzó a conducir a la tripulación y se volvió loco jugando con ellos todo el día. Dogma ha sido durante mucho tiempo un clásico y se ha convertido en la fuente de memes y citas. Después de verlo, solo te arrepientes de una cosa, que Alan aparezca en solo unas pocas escenas. En el mismo año, con Dogma, otro brillante proyecto de comedia de Rickman, Galaxy Quest, fue lanzado en las pantallas grandes. Allí interpretó a un actor decepcionado en su carrera, que se hizo famoso gracias a una fantástica serie de televisión. Los autores de esta divertida parodia de Star Trek reflexionan sobre el impacto que el cine puede tener en el espectador y muestran lo difícil que es ser un actor de un papel. Hasta cierto punto, Rickman podía imaginar la decepción de su personaje. Fue miembro de la Royal Shakespeare Company, recibió una educación clásica, y era muy consciente de los hábitos de Hollywood de etiquetar a los actores y hacerlos prisioneros de un papel. Unos años después del lanzamiento de la película, Rickman admitió que consideraba el guión de Galaxy Quest uno de los más divertidos entre todos los que había leído. Esto fue seguido por papeles protagónicos en la comedia romántica Blow Dry, que fue criticada sin piedad, y la más exitosa, The Search for John Gissing, que ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Sarasota en el 2002. El comienzo de la década del 2000 trajo a Alan Rickman un papel que reveló su talento a la generación más joven de espectadores, y lo obligó a reírse cortésmente sin cesar de las preguntas molestas de los periodistas sobre una parte villana difícil. Estamos hablando, por supuesto, del personaje más controvertido de la saga del niño que vivió. Rickman no fue el primer candidato para el papel de Severus Snape. Los productores realmente querían que Tim Roth interpretara al sombrío profesor de pociones, pero el actor se negó a favor de El planeta de los simios. Después de recibir la oferta del papel, Alan Rickman le pidió a Joe Rowling que le contara más sobre su personaje, y reveló un secreto que le permitió al actor entender que Snape era más complicado y que la historia no iba a ser tan directa como todos pensaban. Porque yo dije a los producidos cuando me fui a tocar, porque hay que recordarles que solo tres libros han sido escrito cuando empezamos a filmar. Y yo dije que tengo que hablar con ella, porque no sé cómo tocar esta parte, porque parece que está viajando potente dos caminos a la misma vez. Y así, ellos arrangieron para nosotros a hablar, cuando, después del final de la saga, los fanáticos se enteraron, entonces, por supuesto, comenzaron a ofrecer diferentes versiones de lo que el escritor le había dicho. El actor, en respuesta a numerosas preguntas, se limitó a una frase misteriosa sobre una pequeña información. Nadie, excepto Rickman y Rowling, conocía el secreto de Severus Snape. Se dice que durante todos los años de trabajo en el set, Rickman corrigió a los directores cuando le pidieron que hiciera algo que sabía que contradiría los verdaderos motivos del personaje. El productor David Heyman dijo, Tenía una comprensión real del personaje y ahora, mirando hacia atrás, puedes ver que siempre había más cosas sucediendo allí. Una mirada, una expresión, un sentimiento, que insinúan lo que está por venir. La sombra que proyecta en estas películas es enorme y la emoción que transmite es inconmensurable. Rickman estuvo muy involucrado en el proceso de creación del vestuario y la apariencia de su personaje. El actor le dijo a los vestuaristas que las mangas deberían estar muy apretadas y que debería haber muchos botones. Y también, como persona con una educación artística, no pudo evitar apreciar el trabajo de los decoradores. Nunca he parado de ser fascinado de pegar mi wand y potear la pared. Solo para ver que realmente era polistariano porque parecía como un real castelo. Claramente, fue precisamente por el séquito mágico y la abundante cantidad de efectos especiales en la película que Rickman creía que Harry Potter debería mostrarse exclusivamente en los cines. Según él, así fue como la película adquirió escala y profundidad. El propio Alan, por supuesto, no participó en el diseño de la película, pero en el fondo seguía siendo un artista. Ya hemos mencionado los diarios que mantuvo durante muchos años. En algunas páginas, incluso hizo bocetos encantadores. Allí también puedes encontrar sus comentarios sobre trabajar en películas, incluyendo Harry Potter. Por ejemplo, en una de las páginas, escribe que demasiadas personas están involucradas en la toma de decisiones. Los productores fueron inflexibles en su decisión de asumir los papeles de personajes adultos de los mejores actores británicos. No solo porque la presencia de británicos en la casta era una condición de J.K. Rowling, sino también por la consideración de que los actores respetados y conocidos compensarían la inexperiencia de los niños. Los actores adultos no solo mejoraron la calidad de la película, sino que también ayudaron a sus colegas jóvenes a acostumbrarse. Cuando se le preguntó a Rickman qué le gusta de trabajar con actores británicos, dijo que le encantó el enfoque que adoptan de su trabajo. Porque no tenían tantas probabilidades de hacerse famosos haciendo películas británicas que no tenían un sentido tan inflado de su propia importancia como algunas estrellas estadounidenses podrían desarrollar. Es como Chris Columbus dijo, No hay una sensación de ego con ninguna de las estrellas. Nada de esas cosas de Hollywood. Todos vienen a hacer su trabajo. Nadie tiene un cocinero o un entrenador personal. Creo que todos encontraron eso refrescante. No hay necesidad de describir cuán exitosa resultó ser la película de Harry Potter. Naturalmente, los productores decidieron no retrasar la secuela. Solo tres días después del lanzamiento de la primera parte, comenzaron a trabajar en la segunda. Alan no siempre estuvo contento con las decisiones creativas del director Chris Columbus y el resto de sus colegas. Pero esto no le impidió interpretar su papel magníficamente, causando ira justa, miedo y asombro en los corazones de los jóvenes espectadores. En el archivo recientemente subastado de Alan Rickman, se puede encontrar una carta de David Heyman, donde agradece al actor por su trabajo en la cámara secreta. Sé que, a veces, estás frustrado, pero por favor debes saber que eres una parte integral de las películas. Y eres brillante. La contribución de Alan Rickman fue importante no solo en términos de excelente actuación. También ayudó a los jóvenes actores en el set y aligeraba la atmósfera con conversaciones y chistes. Según Daniel Radcliffe, a diferencia de su oscuro y cruel Severus Snape, el propio Alan era increíblemente amable, generoso, autocrítico y muy divertido. Se sabe, por ejemplo, que Rickman le dio a Radcliffe una copia de El guardián entre el centeno. Este lindo hecho sugiere que el actor estaba realmente involucrado en la vida de sus jóvenes colegas y se convirtió en una especie de mentor para ellos. De los diarios de Alan Rickman. 8.40 de la mañana en el corredor con Dan Radcliffe. Ahora está tan concentrado, serio y centrado, pero con un sentido de la diversión. Todavía no creo que sea realmente un actor, pero sin duda dirigirá, producirá. Trató de mantenerse en contacto con sus colegas más jóvenes incluso después del final de la franquicia. Estoy bastante seguro de que vino y vio todo lo que hice en el escenario tanto en Londres como en Nueva York. No tenía que hacer eso, recordó Radcliffe. Tom Felton dijo que, por iniciativa de Alan, llegaron a la filmación niños de hospitales que soñaban con estar en el mundo mágico de Harry Potter. Al mismo tiempo, Alan no dejó la imagen de Snape por un segundo. Constantemente les decía a los niños que comieran bien, que se lavaran las manos. Y me di cuenta de que nuestros personajes son más importantes que nosotros como personas reales. Pero Rickman también podía ser estricto. Por ejemplo, prohibió a Rupert Grint y Matthew Lewis acercarse a su nuevo BMW a menos de 5 metros. Y todo porque un día los actores se metieron al salón y lo mancharon con un batido. Alan los regañó a ellos como Snape, por lo que nunca volvieron a acercarse a su auto. En la segunda película, aparece un nuevo personaje desagradable, Lucius Malfoy. Jason Isaacs, quien lo interpretó, admitió que cuando le ofrecieron este papel, casi se negó. Porque, según él, tratar de ser siniestro en la misma película con Rickman parecía inútil. Y, sin embargo, el actor estuvo de acuerdo. En persona, sin embargo, puso fin a la intimidación en mi primer día. Estábamos filmando una secuencia en la que vimos y reaccionamos a un partido de Kiddich. Lo siento mucho, Alan. Le dije. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué debo hacer? Ni idea. Susurró. Haz lo que hago. Absolutamente, jodidamente nada. ¿Quién lo diría? Que el hombre detrás del personaje más distintivo y despectivo de la historia era en realidad completamente accesible, anárquicamente divertido. Completamente en el momento dentro y fuera de la pantalla y un consumidor de música mucho más contemporáneo que mis mejores gustos de los años 70. Un punto que hizo sin piedad en la silla de maquillaje cuando mi festival de queso estalló. Así es como Isaacs describió sus recuerdos de trabajar con Rickman. Con cada nueva película, el tono de la historia cambiaba, volviéndose cada vez más sombrío. Los directores también cambiaron. Alfonso Cuarón, quien reemplazó a Chris Columbus, trajo más misterio y matices fríos a la tercera parte de la franquicia. Alan Rickman ciertamente encajó perfectamente en la atmósfera y estaba muy satisfecho con el trabajo del nuevo director. En sus diarios, escribió que Alfonso había hecho un trabajo extraordinario. Cada fotograma era obra de un artista y narrador. Llamó a la tercera parte una película muy adulta, tan llena de audacia que lo hizo sonreír una y otra vez. De los diarios de Alan Rickman. El día tuvo un comienzo fabuloso con la pantalla guillotinando en mi cabeza. Un apagón repentino y rápido seguido de melancolía durante todo el día. Alfonso estaba silenciosamente balístico conmigo. Amo esto mucho como para dejar que dure demasiado. Así que lloré y lo resolvimos. Está bajo la presión habitual de Harry Potter e incluso comienza a ensayar cámaras antes que los actores. Y estos niños necesitan dirección. No conocen sus líneas y la dicción de Emma es este lado oculto de Albania a veces. También hubo tiempo para jugar en el set del prisionero de Azkaban y no solo los niños pecaban con bromas. Cuando se filmó la escena en la que los estudiantes se acuestan en el salón principal, Radcliffe pidió ponerlo junto a una chica que le gustaba. Rickman sabía que Michael Gambon, el intérprete del papel de Dumbledore, tenía una almohada de pedos en el panel de control, que usó activamente. Bueno, probablemente ya sepas lo que sucedió después. Our own world, you know, it's completely our own world. And we like to, we like to swim in the deepest waters and fly. They had put a fart machine into my sleeping bag. This whole echo. And Michael Gambon had actually been pressing it during the take I found out. Pero a pesar del ambiente amistoso en el set, con cada nueva película, la confianza de Rickman en que quería seguir participando en la franquicia disminuyó. Quizás la razón de esto fue el desacuerdo con los directores y productores. Tal vez fue la fatiga de la frenética popularidad de las películas. Y, por lo tanto, tenía miedo de seguir siendo únicamente Severus Snape para todos. Solo lo podemos suponer. Los problemas de salud se sumaron a las dudas sobre el papel. En el 2005, poco antes de la filmación de La Orden del Fénix, Rickman fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata. En el 2006, fue al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, donde se sometió a una cirugía. En su diario, Rickman reflejó que el preoperatorio era como un set de película. Nada parecía real. A pesar de someterse a una cirugía, Rickman aceptó actuar en La Orden del Fénix, del diario de Alan Rickman, 30 de enero. Finalmente, en Harry Potter 5, la sensación no es ni arriba ni abajo. El argumento que gana es el que dice, véanlo, es tu historia. Tomó algún tiempo establecer contacto con el nuevo director de la franquicia, David Yates, quien reemplazó a Mike Newell. Yates admitió que su primera reacción a Alan fue, ¡Wow! Es realmente espinoso y bastante desagradable. Pero hay un método para su locura. Me di cuenta de que tiene que entrar en esa zona cuando está en el set. Cuando finalmente lo conocí lejos del trabajo, era un tipo encantador. Sin embargo, no sé si se lo muestra a todo el mundo. Creo que Alan también es tímido, dolorosamente tímido, de hecho, y cree que su oficio debería tener un elemento de misterio. Según Yates, en el set, Rickman estaba rodeado de un aura misteriosa y sombría. Cuando se puso una túnica negra y frunció el seño amargamente como su personaje, incluso cuando las cámaras no funcionaban. El propio Rickman admitió que fue en el set de Harry Potter que algo extraño le sucedió. De los diarios de Alan Rickman. Me doy cuenta tan pronto como el anillo y el disfraz de Snape están en mí. Algo sucede. Se vuelve extraño ser hablador, sonriente, abierto. El personaje me estrecha, me aprieta. No son buenas cualidades en un set de filmación. Nunca he sido poco comunicativo con un equipo de trabajo. Pero aquellos que lo conocían lo suficientemente bien entendieron que la primera impresión de él podría ser muy engañosa. Creo que mucha gente no entiende a Alan Rickman y no estoy seguro de que lo hagan, dijo el productor David Heyman. Pero lo que puedo decir es que con esa voz y ese comportamiento, a veces la gente lo malinterpreta. Tiene una voz profunda y habla muy despacio y habla de tal manera que algunas personas podrían encontrarlo altivo. Nada podría estar más lejos de la verdad. Es una de las personas más generosas y los actores más brillantes que he conocido. En el 2007, se publicó el último libro de Harry Potter, que finalmente liberó a Rickman y Rowling de la necesidad de ocultar su secreto común. De los diarios de Alan Rickman. 27 de julio. He terminado de leer el último libro de Harry Potter. Una pequeña información de J.K. Rowling hace siete años. Snape amaba a Lily. Me dio un borde en el acantilado al cual aferrarme. Y sin embargo, para el deleite de los fanáticos, los productores lograron persuadirlo para que continuara filmando. Después de todo, nadie podría reemplazarlo en este papel. Por supuesto, Alan dedicó su tiempo no solo a Severus Snape. Pasó unas siete semanas al año filmando en Porerian. Dedicó su tiempo libre al teatro, filmando en otras películas y otros proyectos pequeños, pero muy brillantes. Por ejemplo, puedes admirar su sensual tango con Charlene Spiteri en su video Indie Man. En el 2001 a 2002, Rickman mostró una vez más su talento cómico en la exitosa obra Private Lives en el escenario del teatro Richard Rogers. En esta producción de Broadway, Rickman y su compañera Lindsay Duncan interpretaron a ex cónyuges que accidentalmente se mudaron a habitaciones de hotel vecinas y descubrieron que todavía tenían sentimientos el uno por el otro. Rickman recibió nominaciones al premio Drama Desk Award y al Tony Award por su papel. En el 2003, una vez más se reunió en la pantalla grande con su novia Emma Thompson en la trágico media Love Actually. El director de la película, Richard Curtis, había considerado previamente a Alan para el papel principal en su película anterior, Four Weddings and a Funeral, pero luego el papel fue para Hugh Grant. Por lo tanto, estaba muy contento de poder trabajar con Alan en un nuevo proyecto. La estructura de la película es peculiar. Se nos muestran nueve historias separadas que se cruzan entre sí de vez en cuando, y en cada una de ellas vemos diferentes manifestaciones de amor. Rickman y Thompson interpretaron a una pareja cuyo matrimonio, feliz y satisfactorio desde el exterior, en realidad estaba a punto de estallar. A través de su historia, los autores reflexionan sobre el adulterio y lo que puede suceder cuando las personas, sumidas en la rutina, dejan de pasar tiempo entre sí y discuten lo que les importa. No es sorprendente que Love Actually se convirtiera rápidamente en un clásico. Después de todo, además de un guión perfectamente equilibrado, la película también podría presumir de un elenco magnífico. Mi recuerdo más fuerte fue cuando estábamos haciendo la escena de compras donde Rowan Atkinson tarda demasiado en envolver el regalo ilícito de Alan, recordó Curtis. Rowan se tomaba su tiempo. Hacía tomas largas e improvisadoras. Incluso charlaba casualmente conmigo sobre ideas, mientras que el pobre Alan actuaba con los calcetines, en personaje, enojado e impaciente, a veces durante 10 minutos seguidos. Fue un gran ejemplo de verdadero compromiso. Pero también estoy bastante seguro de que al final Alan estaba en realidad, con razón, extremadamente enojado y extremadamente impaciente. Al año siguiente, se estrenó el drama biográfico Something the Lord Made. La película cuenta la historia de un pionero negro en el campo de la investigación del corazón, Vivian Thomas, y su compleja e inestable asociación con un cirujano blanco, Alfred Blalock, que fue un pionero de la cirugía cardíaca moderna. La película ganó numerosos premios, y Rickman recibió nominaciones al Emmy y Sputnik. Volvamos al 2003. Ese año, Alan conoció la historia de Rachel Corey, una activista estadounidense que fue a ayudar a los palestinos en la Franja de Gaza. Fue asesinada por una excavadora del ejército israelí, mientras actuaba como escudo humano que protegía la casa familiar de un farmacéutico local de la demolición. Alan quedó tan impresionado, que coescribió la obra My Name is Rachel Corey, con la editora de The Guardian. Catherine Wiener. Se basó en los correos electrónicos y diarios de la propia Corey. Basada en la obra del 2005, se representó en el Royal Theatre de Londres, que recibió críticas positivas. Rickman incluso fue galardonado con los Theatre Worst Choice Awards, al mejor director. Al mismo tiempo, la producción causó una fuerte resonancia, y fue criticada por muchos. Alguien lo llamó propaganda, y alguien incluso dijo que estaba decepcionado con Rickman. A continuación, se planeó que la obra se representara en el New York Theatre Workshop. Pero el teatro decidió posponerla, después de que varios grupos judíos reaccionaran negativamente a la idea de poner en escena la obra. El propio Rickman insistió en que esta es principalmente la historia de una mujer fuerte, que quería hacer del mundo un lugar mejor. Rachel Corey vivía en el bolsillo de nadie más que en el suyo. Ya sea que uno simpatice con ella o no, su voz es como un clarín en la niebla y debe ser escuchada. Rickman se hizo amigo de la familia de Rachel Corey y obtuvo su confianza. El padre de Rachel le dijo una vez al actor, Sabes, estabas trabajando sin una red. Había un riesgo muy real de que no importara lo que hicieras con la escritura de Rachel. Nuestra familia no estaría en el estado emocional para aprobarlo. Y él respondió, Si no tienes riesgo, no vale la pena hacerlo. Rickman siempre ha estado interesado en la política. El actor una vez bromeó diciendo que nació como miembro del Partido Laborista. Por cierto, su compañera, Rima Horton. De 1986 al 2006, fue concejal del Partido Laborista en el ayuntamiento londinense de Kensington y Chelsea. Además, Rickman participó activamente en obras de caridad. Fue patrocinador de la fundación Saving Faces, que explora enfermedades faciales, lesiones y deformidades, incluidos varios tipos de cáncer. Rickman también fue presidente honorario del International Performers Aid Trust, una organización benéfica que lucha contra la pobreza entre los artistas de todo el mundo. A menudo ayudaba a jóvenes artistas, los asesoraba y los apoyaba. Su colega Juliet Stevenson recuerda, También apoyó financieramente a su alma mater, Rada. Según sus compañeros actores, generosamente compartió su tiempo y dinero con todos los que necesitaban ayuda. El director Ian Rickson, reflexionando sobre Rickman, dijo una vez, Podría haber parecido en retrospectiva, como un ícono del establecimiento, pero no olvidemos que Alan provenía de una familia monoparental en la clase trabajadora de Acton. Estoy seguro de que estas raíces le dieron esta capacidad de encontrar afinidad con cualquiera que se cruzara en su camino, Desde cazadores de autógrafos hasta gente que necesitaban refugio. Pero volvamos a las películas. 2006 fue un año muy fructífero. En el sensacional thriller psicológico Perfume The Story of a Murderer, Rickman interpretó el papel del padre de una de las víctimas del protagonista. Después de eso, Snow Cake fue lanzada en las pantallas, donde la compañera de Rickman era Sigourney Weaver. Alan interpretó a un ex convicto que conoció a una mujer con autismo. La guionista Angela Pell escribió el papel específicamente para él. Después de revisar la historia, Rickman ofreció a los productores la candidatura de Weaver, con quien ya estaba familiarizado por trabajar en Galaxy Quest. La actriz estuvo de acuerdo inmediatamente después de leer el guión. En preparación para la filmación, Weaver estaba absorta en el estudio del autismo y consultó con una mujer con esta enfermedad. Alan, por el contrario, decidió no investigar este tema de ninguna manera para que sus reacciones con la actriz fueran más realistas. Tanto Rickman como Weaver fueron finalistas en el Festival Internacional de Cine de Seattle para los respectivos premios de Mejor Actor y Mejor Actriz. En el 2007, Alan pudo mostrar sus habilidades vocales al unirse al elenco de la película musical Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. En la adaptación del musical de 1979 del mismo nombre, interpretó al cruel y corrupto juez Turpin, que arruinó la vida del personaje principal. Según Alan, a pesar de que le enseñaron canto en la escuela de actuación, tuvo que contratar a un maestro adicional en preparación para el papel. Y aunque todos los laureles, por razones obvias, fueron para los intérpretes de los papeles principales, Johnny Depp y Elena Bonham Carter, Rickman recibió una nominación para el premio Saron por el papel secundario. Después de eso, hubo papeles en películas no particularmente exitosas, la comedia de humor negro, Novel Son, y la comedia dramática, Bottle Shock. Cabe señalar que Alan a menudo prefería los papeles teatrales a los cinematográficos, y nunca asumió algo que no le gustaba. Del 2010 al 2011, Alan Rickman interpretó a John Gabriel Borkman en la producción del mismo nombre basada en la obra de Henrik Ibsen. Los críticos apreciaron el trabajo del actor. Por ejemplo, The Irish Independent calificó la actuación de Rickman como impresionante. En el 2011, Alan se mudó del escenario de la Academia de Música de Brooklyn al John Golden Theatre, en Broadway, donde interpretó el papel principal en la producción de comedia The Seminar. Su personaje, Alex, es un famoso escritor y profesor de escritura. Es excéntrico, gruñón y claramente no será hablando con sus estudiantes. Al mismo tiempo, The Song of Lunch, una adaptación televisiva del poema de Christopher Reed del mismo nombre, se estrenó en las pantallas de cine. Fue otro trabajo conjunto de Rickman con Emma Thompson, en el que interpretaron a dos antiguos amantes. Mientras tanto, la filmación de las últimas películas de Harry Potter estaban en pleno apogeo. De los diarios de Alan Rickman, 29 de marzo. Último día en Harry Potter. Todo era un poco difícil de creer. Creo que incluso Daniel se sorprendió por la finalidad. Las cámaras estaban en todas partes. Me preguntan, Entonces, ¿cómo se siente? Antes de que lo haya sentido, antes de que el sentimiento tenga un nombre, ¿es privado? Lo logré. Y no lo estoy compartiendo con eso, señalando su lente. Algo está en esas latas y está terminado. Gracias, Joe. La adaptación cinematográfica del último libro de Harry Potter se decidió dividir en dos partes para preservar todas las escenas e historias importantes. Y aún así, hubo discusiones. Algunos momentos en el guión decepcionaron a Rickman. Entiendo el desarrollo del personaje y los efectos deslumbrantes, pero ¿dónde está la historia? Se quejó. Pero, a pesar de todo, el actor intentó dar lo mejor de sí. Quizás una de las escenas más memorables de la primera parte de las Reliquias de la Muerte es el duelo entre Severus Snape y Minerva McGonagall. Pero podría haber sido completamente diferente. Yates quería colocar en contra de Severus, no a McGonagall, sino al propio Harry, pero J.K. Rowling intervino. Ella insistió en que todo fuera como en los libros, porque este era el momento clave para revelar la imagen de Minerva McGonagall. Alan recordó el rodaje de esta escena con una sonrisa. Como suele ser el caso con las adaptaciones cinematográficas, no todas las escenas fueron filmadas de acuerdo con el canon. En particular, el episodio con la muerte de Severus Snape cambió ligeramente. No todos los fanáticos de los libros apreciaron que en la película la escena no fue hecha por Shrieking Shack, como lo fue en la fuente original, sino por el cobertizo para botes. Según el director de arte, Andrew Ackland Snow, el escenario se cambió para dar a la escena una atmósfera más dramática y sacarla del interior ya familiar. Y Rowling aprobó esta decisión. Una excusa muy dudosa, pero... Bien, el método de matar también cambió ligeramente. En el libro Nagaina lo hizo, en la película, Voldemort dio el primer golpe con su varita. Rickman tenía muchas preguntas sobre este detalle, pero Yates fue inflexible, y el actor no insistió en el suyo. Esto es lo que Rickman escribe al respecto en su diario. 25 de noviembre, 6.15 de la mañana. Estamos en el cobertizo de vuelo, frío, húmedo, con corrientes de aire, pero el equipo parece estar a kilómetros de distancia, así que Ralph y yo podemos seguir avanzando lentamente hacia la escena. Yates, obstinado como siempre sobre Voldemort, matándome con un hechizo. Imposible de comprender, sobre todo, la ira resultante de los lectores. De vuelta a casa, Rima, el cerebro narrativo, dice... No puede matarte con un hechizo. El único que haría eso es el Abada Kedabra. Y te mataría instantáneamente. No podrías terminar la escena. Reflexionando sobre el final del trabajo sobre la saga de Harry Potter en una entrevista, Alan dijo... Era un signo de puntuación en mi vida cada año, porque estaría haciendo otras cosas, pero siempre volvería a eso. Y siempre fui consciente de mi lugar en la historia, incluso cuando otros a mi alrededor no lo estaban. Estoy triste. El punto de una gran historia es que tiene un principio, un medio y un final. El final de esta historia fue bastante popular y bellamente juzgado por Rowling y David Yates, por lo que no es motivo de tristeza, es motivo de celebración que se haya redondeado también. Entonces, después de despedirse de Snape, Alan fue en busca de nuevas historias y ya en el 2012 se estrenó la comedia Gambit. Junto con Colin Firth y Cameron Diaz, Alan trató de repensar la vieja película de 1966. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. Gambit fue criticada sin piedad por todas las publicaciones más o menos decentes, pero ¿a quién le importa cuando hay una escena encantadora en la película, donde el excéntrico personaje de Rickman camina desnudo por su oficina? Difícilmente podrías esperar eso de él, ¿verdad? En el 2013, Alan interpretó a Ronald Reagan en la película de drama histórico Butler y a un magnate envejecido en el drama romántico A Promise. Después de una pausa de 17 años, Rickman se probó a sí mismo como director de cine por segunda vez, filmando el drama de época A Little Chaos. La película cuenta la historia ficticia de una paisajista que trabaja para Luis XIV en los Jardines de Versalles. Resultó ser bastante feminista. Si recordamos que las mujeres de esa época difícilmente podían permitirse tal crecimiento profesional. El personaje principal fue interpretado por Kate Winslet. Por lo tanto, ella y Rickman se reunieron casi 20 años después de sus personajes en Sentido y Sensibilidad. En cuanto a trabajar como director, lo describió como absolutamente aterrador. La filmación no fue fácil. Según Rickman, filmar no fue fácil, sin embargo. Arrojar a Kate al agua helada a la una de la mañana, el accidente del carruaje, escenas con 80 extras, horarios apretados en lugares como el Palacio de Blenheim, es un baile de claqué constante entre el control y la libertad. Pero, según él, todos los problemas se resuelven si hay una preproducción adecuada, y en el equipo de filmación hay profesionales en su campo que saben lo que están haciendo. Sin embargo, su disposición a apoyar al director en cualquier estupidez a veces puede ser peligrosa, por lo que debe estar en guardia y presionarlos para que cooperen alentándolos a hablar. Le dije a mi primer asistente de dirección en A Little Chaos, si alguna vez me ves a punto de meter la pata o hacer algo estúpido, por el amor de Dios, dímelo. Así que eso lo hizo un poco más fácil. Además de dirigir, Rickman también interpretó a Luis XIV en su película. Cuando se le preguntó cuál es la dificultad de trabajar como actor y director, respondió, La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2014. Las críticas fueron mixtas. El trabajo de los actores fue elogiado en su mayoría, pero agregaron que la película carece de ritmo y trama. Lo que Alan pensaba sobre las críticas era desconocido, pero dijo que, como director, después del lanzamiento de la película, ciertamente sintió cierta responsabilidad por ello. Pero gradualmente, con cada nuevo espectáculo, el actor comenzó a sentir que su creación lo estaba dejando en un buen sentido de la palabra. La filmografía de Alan Rickman estaría incompleta sin los proyectos a los que dio su voz. En uno de los episodios de King of the Hill, Alan interpretó a un rey extremadamente dañino. La capacidad de Rickman para crear una nota arrogante en su voz ciertamente hizo que el personaje fuera el tipo más desagradable. También prestó su voz al robot depresivo Marvin en The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, cuyos comentarios malhumorados ciertamente adornaron la película. Además, hizo voces en off de personajes de dibujos animados en Ayuda, Soy un Pez, El Niño en la Burbuja y, por supuesto, La Oruga Absolm en Alicia en el País de las Maravillas. Su voz aterciopelada también se puede escuchar en el video Start a Family, de Charlene Spiteri. En un medio susurro que pone la piel de gallina, habla de amor. El último largometraje protagonizado por Alan Rickman fue el drama Eye in the Sky, que exploró los problemas éticos de la guerra de drones. Rima Horton pasó por todas las dificultades, victorias y derrotas con Alan, quien siguió siendo su compañero constante hasta el final de su vida. La pareja podía ser vista de vez en cuando en varios eventos sociales, pero en general llevaban una vida tranquila, sin dar razón para los chismes. Alan siempre ha sido reacio a responder preguntas sobre su vida personal, creyendo que todo lo que el público debería saber sobre él, lo pueden ver en sus obras de cine y teatro. Su historia de amor con Rima a menudo se idealiza, y no es de extrañar, porque han vivido juntos durante más de 50 años. Pero Rickman siempre se centró en el hecho de que eran una pareja ordinaria, con sus problemas y altibajos. Somos tan desordenados y complejos como cualquier otra pareja, y pasamos por tantos cambios, pero realmente la respeto. Rima y yo podemos sentarnos en una habitación simplemente leyendo, y sin decirnos nada durante una hora. Luego, ella me leerá algo, y ambos comenzaremos a reírnos. La pareja no tuvo hijos. Rima tomó esta decisión una vez, y Alan la aceptó con respeto. A las molestas preguntas de los periodistas sobre los niños, una vez respondió, debes recordar que no soy el único involucrado. Hay otra persona aquí. Me hubiera encantado una familia. A veces pienso que en un mundo ideal, tres niños, de 12, 10 y 8 años, se nos caerían encima y seríamos grandes padres para esa familia. Sin embargo, Alan también admitió que la ausencia de hijos le dio muchas oportunidades profesionales, y podía dar su amor no gastado a sus sobrinas. Al actor le gustaba pasar tiempo con ellas en la primera oportunidad que tuviera. Las llevaba al cine, McDonald's, y, por supuesto, a las jugueterías. Una vez les dije que caminaríamos por Hamlet's para elegir una cosa cada uno. Marcharon directamente al mostrador de Barbie. No podía creerlo. Horribles muñecas con piernas y pechos puntiagudos. Sir, mi hermana no las viste de rosa ni de lazos. Sin embargo, si tuviera hijos, me gustaría pensar que los dejaría usar lo que quisieran. Ninguno de mis amigos me creería. Pero las dejaba caminar por la calle en tela de lurex rosa y plástico dorado. En el 2015, Alan Rickman sorprendió a todos con la noticia de que él y Rima se casaron. Todo fue en silencio. Sin fotos, celebraciones de bodas y felicitaciones. Estamos casados. Recientemente. Fue genial, porque no había nadie allí. Después de la boda en Nueva York, cruzamos el puente de Brooklyn y almorzamos. Rickman también agregó que le compró a su esposa un anillo de boda por 190 euros, pero admitió que ella nunca lo usa. Desafortunadamente, no tuvieron la suerte de vivir en un matrimonio durante mucho tiempo. En el 2015, Alan Rickman fue diagnosticado con un diagnóstico terrible, cáncer de páncreas. Las previsiones eran decepcionantes. Mientras todavía tenía la fuerza, trató de trabajar y disfrutar de la vida. El último trabajo de video de Alan estuvo relacionado con la caridad. Ayudó a los estudiantes de la Universidad de Oxford a recaudar dinero para Save the Children y el Consejo de Refugiados. El actor expresó un video de 30 segundos en YouTube. Los ingresos publicitarios recibidos a través de numerosas visitas fueron donados a la caridad. Nadie sabía de su enfermedad, excepto los más cercanos. Alan trató de tener tiempo para despedirse de todos los que le eran queridos. Ian Rickson, quien también se reunió con Rickman en sus últimas semanas de vida, dijo que el actor le proporcionó a Rima un nuevo hogar para su nueva vida y planeó cuidadosamente su propio funeral, eligiendo a las personas que, en su opinión, serían las más capaces de hablar y ahorrando a aquellos para quienes podría ser demasiado difícil. Pensó en los demás hasta el último momento, por lo que dejó 100.000 libras para la caridad y 4 millones de libras fueron legadas a su amada esposa. Alan Rickman murió el 14 de enero del 2016 a la edad de 69 años. Ese día, los corazones de miles de personas en todo el mundo se rompieron. Aquellos que se inspiraron en su trabajo, sus colegas y, por supuesto, aquellos a quienes apoyó, guió y amó. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre los planes futuros, respondió. Eh, Dios sabe dónde estaré en 15 o 16 años. Bueno, donde quiera que esté Alan ahora, todavía vivirá en nuestros corazones. Llevaré las lecciones que me enseñó por el resto de mi vida y carrera, escribió Daniel Radcliffe. Y agregó que Alan Rickman es sin duda uno de los mejores actores con los que ha tenido que trabajar. También hablamos de la vida de otros actores de la saga de Harry Potter. En primer lugar, por supuesto, el trío dorado, en nuestro otro video. Así que haz clic en el ícono que aparece en tu pantalla y no te lo pierdas. Gracias por ver este video hasta el final. Estaremos agradecidos si nos regalas tu like. Esto fue Biographer. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!